Música Bienvenidos a una nueva emisión de Mutantes TV sin censura Para el día de hoy les tenemos un programa muy especial Vamos a estar presentándoles a ustedes un video de las manifestaciones que se realizaron en Facatativá El pasado 17 de octubre Estas manifestaciones tienen que ver con el paro nacional de educación que se adelanta en varias universidades de Colombia Un saludo muy especial para todos los jóvenes de la Universidad Cundinamarca de acá de la ciudad de Facatativá Que nos invitaron a esta marcha y los acompañamos por las principales calles de nuestra ciudad de Facatativá Algo muy importante que quiero recordarle a todos ustedes es que hace pocos días el presidente Iván Duque Afirmó en algunos medios de comunicación que se aumentaría el presupuesto para la educación en un billón de pesos Un billón de pesos pues es algo irrisorio cuando en Colombia generalmente nos gastamos en corrupción O los políticos más bien se gastan en corrupción 50 billones de pesos al año Con todos esos dineros pues prácticamente se podría cubrir todas las necesidades de las universidades públicas aquí en Colombia Algo para resaltar de esta jornada acá en Facatativá fue el comportamiento de los jóvenes de la Universidad Cundinamarca Varios de ellos cuando llegaron al parque principal pues en un emotivo encuentro con los funcionarios del ESMAD Pues los saludaron, los felicitaron por ese compromiso que tienen acá en custodiar este tipo de manifestaciones Y el mensaje era un mensaje de paz, un mensaje de armonía para que pues precisamente se respete el derecho a la protesta Pero también para que pues la comunidad no solamente acá en Facatativá sino a nivel Colombia Pues se den cuenta que los muchachos tratan con estas manifestaciones expresar ese inconformismo con el gobierno nacional Sobre todo con la parte de la educación pública que ha sido tan afectada en estos últimos años Ese era el mensaje que quería llevar los muchachos de la Universidad Cundinamarca También en Bogotá pudimos observar como algunos jóvenes en el parque Simón Bolívar, en la plaza central de Bogotá Simón Bolívar pues estaban prácticamente custodiando a la policía del ESMAD A los operativos del ESMAD para que los otros muchachos no los agredieran Esto realmente pues cautivó a muchas personas no solamente en Colombia sino a nivel internacional Este es un video de Mutantes TV sin censura, espero les guste a nuestra comunidad de YouTube Y también pues a la comunidad de Facatativá y en Colombia que nos están viendo a través de nuestro canal de Mutantes TV en YouTube Entonces sin más preámbulos los invito a ver esta nota que les preparamos todo el equipo periodístico de Mutantes TV Para la gente de YouTube, de nuestra comunidad de YouTubers que está creciendo bastante en estos últimos meses Entonces acá les dejo esta nota que les preparamos desde Facatativá de las marchas estudiantiles Donde obviamente nuestro municipio se unió al Paro Nacional de Educación Veamos ¡Se vive, se siente Petro Presidente! 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 Yo me voy para la marcha. El gente mutante nos encontramos acá con los muchachos de la Universidad Cundinamarca, que partieron desde las afueras de esta universidad aquí en Facatativa y pues los estamos acompañando precisamente en esta marcha en protesta con los bajos recursos que tiene la educación pública en este país. Un billón de pesos anunció el presidente Iván Duque en estos últimos tiempos acá en Colombia. Algo muy irrisorio, cuando en Colombia nos gastamos casi 50 billones de pesos al año en corrupción. ¿Dónde están todos esos recursos de los colombianos? Eso es lo que se están preguntando estos muchachos de acá de la Universidad Cundinamarca. Estos mutantes te de sin censura para todos ustedes. Vamos a seguir cubriendo toda esta marcha hasta el parque principal de la ciudad de Facatativa, Cundinamarca. ¡Vamos a seguir cubriendo toda esta marcha! Muy antes, muy antes ¡Venidos! 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 ¡Eso es! Hasta aquí esta nota de Mutantes TV sin censura, donde les contamos las noticias más picantes, las noticias más polémicas, actualidad nacional sin límites. No olviden darle clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal. De verdad que para nosotros es un gusto ya darles a ustedes esta manifestación, esta marcha de antorchas que se realizó el pasado 17 de octubre aquí en la ciudad de Facatativa. No olviden darle clic en la campanita para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Mutantes TV sin censura. Mutantes TV sin censura.